Tienen a mí tantos recuerdos que interrumpen mi silencio Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos Era tu vida o la mía, no encontré otra salida Que me perdone Dios Con las manos atrás, y no encadenada Tienen cuatro paredes, hoy estoy liberada Aunque todo es oscuro, la cultura es incierto Solo una plegada describe lo que yo siento Perdóname Señor Perdóname Señor